En 2014, Github presentó Atom, el editor de código hackeable y para el siglo XXI, como ellos mismos lo llamaron. A la comunidad de programadores Atom les encantó un proyecto open source, un proyecto altamente personalizable, en un tiempo en que el editor que dominaba el mundo del desarrollo de software era Sublime, para los editores con interfaz gráfica y en los editores de consola el que siempre domina es Beam, pero Beam es difícil de manejar, aunque lo puedes aprender gratis en Editing. Para muchos, Atom era el futuro de los editores de código. Sin embargo, 8 años después de su lanzamiento, Github anunció que su desarrollo se detiene, aunque ya estaba casi detenido porque solo se lanzaban correcciones de bugs y algunas cosas de seguridad, pero ya no nuevas características hace bastante tiempo. Así que el editor de código que iba a ser el futuro de la programación se murió. Pero ¿sabes qué? Atom sí se convirtió en el futuro de la programación, porque aunque se haya muerto, su legado está más vivo que nunca y te lo vamos a explicar en este video. Estás en Edchismes, tus chismecitos de tecnología para que siempre estés actualizado. Y si estás viendo este video es porque eres programador o quieres convertirte en uno. Sea cual sea tu caso, te invito a ed.it para que conozcas todos nuestros cursos de programación. Nacimos en 2015 porque los estudiantes merecían cursos de calidad, bien explicados, desde cero y que no te dejen llenos de dudas como la mayoría de cursos en internet. Y más de 6 años después seguimos trabajando con el mismo objetivo, de darte los cursos de tecnología mejor explicados en español. ¡Compruébalo tú mismo! Ve a ed.team-cursos porque puedes ver las primeras clases de todos nuestros cursos completamente gratis y también tenemos 9 cursos 100% gratuitos con certificado incluido. Además recuerda que si eres estudiante tenemos una beca en ed.team para ayudarte en tus estudios y a construir tu futuro. Postula esta beca en ed.team-estudiantes. Y es que Atom no fue solo un editor de código más que puede tener sus fanáticos y sus seguidores, pero que no pasa de ser una herramienta como hay muchísimas en el mercado. No, Atom fue una revolución, un antes y un después en el mundo del desarrollo de software. Te pongo en contexto, mira, en el año 2007 Linus Torvalds lanza Git, este sistema de control de versiones que él creó para trabajar en el core de Linux, pero que luego se convirtió en un estándar en el mundo del desarrollo de software. Tenemos un video aquí en YouTube y un curso en nuestra plataforma. En 2008, solo un año después del lanzamiento de Git, se lanza GitHub como una red social de programadores. Y así como en una red social tipo Instagram la gente comparte fotos para que los demás comenten y lo sigan, en GitHub lo que los programadores compartían era código, pero código que era seguido con Git. De ahí el nombre GitHub como un aglutinador, un hub que concentra todos los proyectos construidos con Git. Con el tiempo, GitHub pasó de ser una red social de programadores para convertirse en la plataforma de desarrollo de software más importante del mundo porque concentraba los proyectos más importantes del mundo del software. Y si quieres saber un poco más de GitHub y cómo utilizarlo en tus proyectos, tenemos un curso en Editing. Seis años después de lanzado GitHub, el mismo equipo de GitHub lanza Atom, el editor de código del que estamos hablando en este video. Y ellos dicen que estuvieron trabajando en este proyecto seis años. Prácticamente desde que se lanzó GitHub, ya ellos estaban trabajando en el proyecto del editor de código. Y como te decía hace un momento, para el año en que se lanza Atom, el editor de código por excelencia era Sublime Text. Era hermoso, era completamente gratis, aunque si tú pagabas podías desbloquear algunas funciones adicionales, pero a la gente le fascinaba. Pero cuando llegó Atom, llegó con una nueva propuesta de ser completamente open source, lo que significa personalizable por cualquier desarrollador. Entonces la gente se volcó rápidamente a este nuevo proyecto. Muy bien, un editor de código open source, gratuito, personalizable, muy chévere. Pero ¿cuál es la revolución real? ¿Cuál es el cambio de paradigma que trae Atom para marcar un antes y un después? Tal vez esto no sea tan maravilloso al día de hoy, pero Atom es la primera aplicación importante web, pero fuera del navegador. Es decir, aplicación de escritorio construida con tecnologías web. Porque existen muchas aplicaciones web, ¿no? Ahí está Edetim con los cursos, ahí está Canva para diseñar o Figma también para diseñar, ahí está YouTube para ver los videos desde donde estás viendo este video, etc. Muchas aplicaciones web, pero que viven dentro del navegador. Sin embargo, el equipo de Atom dijo, tenemos que sacar al editor del navegador para poder conectarnos con el sistema de archivos de la computadora, ¿no? Porque si no va a ser muy complicado realmente trabajar en un proyecto real. Va a quedarse como algo para practicar en el navegador nada más, ¿no? Entonces decidieron utilizar el proyecto base de Google Chrome que se llama Chromium. Es como el Chrome Open Source del cual nacen proyectos como Edge, proyectos como Brave y otros, ¿no? Entonces ellos cogen este proyecto Chromium y crean algo llamado Atom Shell. Muy atentos a esto porque Atom Shell es la forma que crea GitHub para darle una interfaz a sus aplicaciones web para que no parezcan que están dentro de un navegador, ¿no? Sino que se vea realmente una interfaz de aplicación y que esa interfaz se pueda llevar a diferentes sistemas operativos como Windows, Linux o Mac. Así que básicamente Atom era un montón de páginas web, HTML, CSS y JavaScript corriendo dentro de Chrome, pero con una interfaz de escritorio a través de Atom Shell y que se podía instalar como aplicación independiente en cualquier sistema operativo. Ellos mismos lo dicen en su blog de lanzamiento, que cada ventana que tú ves de Atom básicamente es una página web con HTML y CSS y maquetada con Flexbox. Recuerda que todas esas tecnologías las puedes aprender en el de ti. Y además de HTML, CSS y JavaScript, el equipo de GitHub utilizó C++, que es el lenguaje en el que está escrito Chromium, para poder personalizarlo y crear esas apps de escritorio a través de Atom Shell. Atom fue anunciado en febrero de 2014. Para mayo de ese mismo año fue lanzada la primera versión con Open Source y para julio de ese mismo año, 2014, el equipo de GitHub anunció que se movían a React para darle mayor rendimiento. Así que Atom estaba creado con React. ¿Por qué React? Porque React mejora mucho el rendimiento de las aplicaciones web al manejar de manera más eficiente las vistas. Si quieres saber un poquito más de React, tenemos un video aquí en nuestro canal de YouTube y un curso en editing. Dos años después del lanzamiento de Atom, Microsoft lanza Visual Studio Code, su propio editor de código, competencia directa de Atom, en el que ya llevaban trabajando más de un año. Y dos años después de lanzar Visual Studio Code, Microsoft compró GitHub, los creadores de Atom. Wow. Y mientras mucha gente estaba preocupada de que Microsoft se robe su Hola Mundo o su Readme, muchos otros programadores nos hacíamos una pregunta mucho más seria. ¿Qué va a pasar con Atom? ¿Ya se murió? Porque ¿qué razón tendría Microsoft de mantener dos editores de código juntos, Visual Studio Code y Atom? Y cuatro años después de que Microsoft compró GitHub, se anuncia que el desarrollo de Atom se detiene y que no va más. Y que los esfuerzos del equipo se van a enfocar en Visual Studio Code y en GitHub Codespace. Así que no, no tenían razón los que andaban preocupados por la privacidad de su código, pero sí tenían razón los que estaban preocupados porque podría ser el final de Atom. Porque sí fue el final de Atom esa compra. Y es que como te dije hace un momento, Atom ya lleva tiempo sin recibir actualizaciones importantes, más que algunas mejoras de seguridad o algunas correcciones de errores. Y GitHub Codespace es una cosa muy chévere porque es un editor de código completamente en la nube en el que puedes desarrollar proyectos completos. Por ejemplo, ya hemos tenido editores de código en la nube tipo CodePen, pero que sirven para experimentos muy chéveres, pero muy específicos, no para un proyecto completo y real. Mientras que Codespace es Visual Studio Code completamente en la nube y el mismo equipo de GitHub cuenta que ellos programan GitHub, es decir, crean la plataforma sobre GitHub Codespace. Y si quieres saber un poquito más de GitHub y de Codespace, recuerda que tenemos un curso en nuestra plataforma que puedes ir corriendo a ver ya mismo. El proyecto Atom seguirá vivo hasta diciembre de 2022, porque obviamente la gente que lo sigue usando, pues no puede dejar de utilizarlo de un día para otro. Hay que moverse a otros editores, cambiar toda otra forma de trabajar. Y el equipo lo entiende, así que estará vivo hasta el 15 de diciembre de este año, día en que finalmente dirá adiós. Deja tu güey en el mundo y ayúdanos a cambiar la vida de miles de estudiantes de Latinoamérica sin salir de casa. Inscríbete en ed.team-profesores y nosotros nos contactaremos contigo para crear cursos de calidad. ed.team-profesores Y como te decía hace un momento, Atom Shell fue desarrollado por GitHub para aportar una aplicación web a todo sistema operativo de manera transparente. Y es que un año después del lanzamiento de Atom, en el año 2015, Atom Shell se renombró a Electron. Y seguramente ese nombre te suena porque Electron es un framework para construir aplicaciones de escritorio multiplataforma utilizando tecnologías web. Pero Electron no es más que Atom Shell, por lo tanto Atom es el iniciador de todas estas aplicaciones de escritorio con Electron. Pero podemos ir un paso más allá y es que Visual Studio Code fue escrito con Electron. Por lo tanto Visual Studio Code es el legado de Atom. Sin Atom no hubiera existido Visual Studio Code. Y Visual Studio Code, que ahora vive completamente en la nube, es posible gracias a que se desarrolló con tecnologías web. Si se hubiera desarrollado con otro tipo de tecnologías, llevarlo a la web para hacerlo completamente utilizable desde la nube hubiera sido muy complicado porque implicaría reescribir todo el programa para llevarlo a tecnologías web. Gracias a Electron, gracias a Atom, esto fue posible. Pero no solamente eso. Electron le da vida a aplicaciones como Figma, que es el líder para el diseño de interfaces de usuario y que se puede hacer completamente desde web. Si quieres saber Figma desde cero hasta avanzado, tenemos un curso aquí en Editing. Además de Visual Studio Code y Figma, con Electron se desarrolló Slack de escritorio, que también lo puedes aprender en Editing. Se desarrolló WhatsApp, se desarrolló Facebook Messenger, se desarrolló WordPress, la versión de escritorio, obviamente, entre muchas otras aplicaciones más. Entonces Electron, si bien fue muy criticado en su momento porque era lento y a veces se crasheaba, pero hay que tener en cuenta que era una tecnología nueva, era una tecnología que estaba comenzando, pero muy prometedora a futuro. Hoy Electron sigue manteniéndose y sigue con actualizaciones, así que por un lado, el legado de Atom está por allí, por el lado de las aplicaciones de escritorio creadas con tecnologías web. Pero por otro lado, el legado de Atom también está en GitHub Code Spaces, en toda esta edición de código completamente desde la nube, con un Visual Studio Code en la nube, porque vuelvo a lo mismo, Visual Studio Code es el legado de Atom. Y es que dos años después de que se lanzó Atom, Microsoft presentó Visual Studio Code, pero la versión 1, ya llevaba trabajando más de un año en esa versión. Por lo tanto, Visual Studio Code empezó a crearse dentro de Microsoft, casi casi después de que se lanzó Atom, ahí mismo, pero basado en la tecnología de Atom. Y es que, para ser sinceros, GitHub nunca ha tenido la inmensa cantidad de recursos que tiene Microsoft a su disposición, la inmensa cantidad de programadores que pueden estar lanzando actualizaciones, tras actualizaciones, tras actualizaciones. Y gracias a eso, Visual Studio Code hoy en día es el editor de código más utilizado en todo el mundo por los programadores. Cosa que Atom, aunque fue revolucionario y fue un cambio de paradigma, no lo podía lograr porque no tenía tantísimos recursos para invertir en el desarrollo de una tecnología open source. El eterno debate del open source, ¿no? Está bonito que sea abierto, que la gente colabore, pero si no hay recursos, los proyectos no avanzan. Así que desde mi humilde punto de vista, el hecho de que Microsoft haya comprado GitHub fue muy positivo porque le dio a GitHub muchas features nuevas, no solamente los Codespaces, está GitHub Actions, por ejemplo, para hacer automatizaciones, cosas que GitHub por sí solo, con sus propios recursos, quizás no hubiera podido hacer o hubiera demorado muchísimo tiempo en lograrlo. Así que para mí es positivo, la muerte de Atom es un ciclo más en un producto, pero su legado se mantiene hasta el día de hoy porque Visual Studio Code y muchas de las aplicaciones que utilizamos al día de hoy no hubieran podido existir sin Atom. ED Team es curso de tecnología para todos. Comienza a estudiar gratis en ed.team y no te detengas.